¿Cuál es el motivo de la visita al Centro Cívico Nodo Reconquista? En los efectores de salud, tratando de difundirla. Es una resolución que existe desde el 2009, después sufrió una modificación, pero bueno, de todas maneras estamos difundiéndola como para asegurarnos de que se comience a implementar. Uno de los puntos que establece esta resolución es que los transexuales sean atendidos en salas para mujeres. Uno de los puntos es que las personas trans tengan el derecho de decidir a decidir en qué sala prefieren ser internados o internadas de acuerdo a su identidad de género autopercibida. Es decir, en el caso de los varones trans, probablemente quieran ser internados en la sala de hombres y en el caso de las mujeres trans, en las salas de mujeres. ¿Qué pasa hoy con esto? ¿Se ve mucha discriminación? ¿No? ¿Depende del lugar? Depende del lugar, pero esto recién está empezando a movilizarse. Bueno, Luciana está trabajando en el Hospital Iturraspe, donde ya hay una experiencia de hace varios años que vienen trabajando este tema. Y bueno, han logrado hacer cambios también en Rosario, se viene trabajando, pero a nivel del interior de la provincia todavía no está bien implementada esta resolución. Y bueno, claro, hay muchas resistencias a implementarla y vemos que las personas trans están sometidas a estas situaciones de discriminación, de transfobia, que es la hermana de la homofobia, y donde, bueno, esto representa una gran barrera en el acceso a la salud. Suele ocurrir que en las ciudades más pequeñas es donde más discriminación hay, producto muchas veces del arraigo que tienen las religiones en esos lugares. ¿Lo notan así ustedes? La verdad que no sé si estará vinculado con, a ver, son multifactoriales, digamos, la discriminación tiene más de un fundamento siempre. No sé si tiene que ver con la religión, quizás también tenga que ver con el hecho de esta cuestión de no exponerse, de que te conoce todo el mundo. Esto pasa también en las ciudades grandes, en Rosario, en Santa Fe, ocurre, por ejemplo, en los centros de salud, cuando las chicas van al centro de salud, esto que, bueno, que las conoce todo el mundo, todo el barrio, entonces por ahí no quieren acercarse para no estar sometidas a este tipo de situaciones. Entonces, esto, a ver, la discriminación es algo que ocurre en todos lados, independientemente de la densidad poblacional o del tipo de religión que se profese y justamente por eso estamos trabajando para que disminuyan estas situaciones, para que sean cada vez menores y para que todas las personas puedan acceder desde una conciencia de derechos, del derecho a la salud, que puedan acceder equitativamente, igualitariamente a la salud.